y qué tal hermosa yo soy ruby games y bienvenidos a un nuevo vídeo de honda en este vídeo vamos a básicamente explicar un poquito de lo que es la construcción hasta donde me doy cuenta y un poquito de lo que es el comercio nada más recargar algunos puntos bueno ya habíamos tocado básicamente a nosotros a manera de mucha dicha y esto los que habíamos tocado a modo de de no sé cómo decirlo de explicación básicamente un momento ahí claro yo permito esto no entiendo lo que es el tema del micrófono no puedo no puedo utilizarlo bien además tampoco puedo escuchar a la gente que hay y espero que la gente que está aquí tampoco me está escuchando tampoco es siento como que si estuvieran hablando ellos pero no no sé cómo explicar a ver nos vamos a ir al puesto a la secolla 12 y a la vivienda y bueno solamente cuestión de explicar un poco cómo va el tema del comercio y un poco de la construcción recuerden que soy nuevo espero que les esté gustando y se esté sirviendo los vídeos y así que tampoco no nos ven mil personas pero realmente no sabes cómo jugar y dices que vergüenza preguntar esto o no puede ser que no sepa hacer esto no se preocupe esto sea es normal es normal a mí realmente a mí me pasa ya yo no sé absolutamente cómo hacer nada nada y lo voy descubriendo poco a poco y eso que descubro es lo que traigo para que tú lo veas y tú tienes la misma duda pues nada ahí está claro claro que te digo pues básicamente eso además también me quisiera que el micrófono funcione de mejor manera o sea que se escuche súper súper bien pero pero bueno no no puede ser tampoco tengo un micrófono micrófono mejor no puedo estabilizar el tema de ruido etcétera intenta configurar de mil maneras y es un problema además que tampoco ayuda que yo hable de manera un poco extraña no hablo así al 100% bien no sé si se ha notado es más que seguro que se ha notado que algunas palabras o frases no las hago entender por eso intento focalizar un poco más y a veces tengo a veces tengo que hablar un poco más lento para poder vocalizar de mejor manera era tipo bueno volviendo al tema para que no nos vayamos un poco poco de largo a por si el servidor en el que estoy ahora pero por si acaso para para la gente que en entrar claro hay varios servidores pero según yo sé según escuchado por ahí los servidores para gente nueva es mejor que entren a los que tienen mayor numeración no sé por qué o contiene muy bien pero en todo caso el servidor en el que yo estoy es el 1007 wilson hills o algo así es pero es el 1007 y es un servidor con nivel ahora aquí debemos para que servidores no como es el nivel actual del servidor es de 58 estoy en nivel nivel límite de nivel de la vivienda y bueno no sé muy bien en qué afecta pero sí sé que es bueno que el servidor tenga bastante bastante nivel este pues bueno es otra cosita empezando con el tema de las explicaciones para el tema del comercio ustedes recuerdan que los haber dicho aparte de arriba donde dice comercial y más de que ustedes van a poder ver las cosas que que van a comprar por ejemplo un arma que quieren comprar no hay nada al parecer no sé por qué no muestra la vez no muestra un arma para vender es extraño las duras cascos a en pantalones es un poco extraño no 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 llego a entender un poco este tema de las armas y armaduras pero si en el tema de los materiales sabes aquí en este apartado en la parte superior donde está el carrito de compras vale tú puedes ir investigando la cantidad de materiales que están vendiendo los objetos disponibles etcétera te va demostrando que vas comprando no con los dineritos del juego las moneditas de oro con águilitas los materiales normales materiales avanzados la mala quita que lo vamos a descubrir más adelante que tengo que hacer unas misiones de exploración y se puede decir que son un poco tediosa seguramente pero va a ser cuando estamos un poco de chile vale voy a un vídeo donde estamos así relax y vayamos un poco explorando descubriendo y de qué maneras también ver los lugares donde podemos andar formando de mejor manera cosa que yo de algún modo ya sé que hay lugares donde podemos palmear de mejor manera y para estar un poquito más al tanto de esto no esto para que lo sepan nada más hay un montón de cositas productos terminados consumibles drones etcétera o sea todas esas cosas nos pueden comprar y vender también ok donde es hecho que se vende yo ya tengo objetos publicados para que se vendan claro que hay cosas que se venden más que otras y mi recomendación es que vendan el hierro cortezas de cedro o lo que son los cueros de animales andrajos no estas otras cosas como las semillas de lino las precedentes y todo eso no se suele vender mucho y lo estaba viendo y no se suele vender mucho pero si se dan cuenta yo no tenía nada de oro sino que cuando tenía nada de oro la vez que lo mostré y ahora tengo 5 mil 772 o sea si funciona si funciona básicamente así que bueno acá se muestra de lo que puedes comprar son estas cositas interesante ya estamos como también la última vez que se pueden vender no así que pues estos chicos en la parte del comercio con todas las cositas ahora eso es el opuesto de intercambio en el gremio de comerciantes tampoco tengo mucho que decir estas cositas solo se ganan compra tarjeta de suministro mensual y semanal el gremio de comerciantes en los materiales de crecimiento no entiendo muy bien cómo va esta cosa pero si sé yo las he ido ganando a lo largo de la completación de la completación de que se llaman estas cosas de emisiones pero parece ser que también puedo vender mira nada más pues tan carlos los planos de accesorios creo que más adelante voy a investigar cómo hacer cómo diseñar planos de excesores porque creo nada más creo que se puede porque hay una mesa de diseño no sé para qué es lo que sirve bueno así investigar hasta ahí la parte del pequeño comercio de parte del pequeño comercio no puedes estar como quieras y ahora el tema de la construcción solamente estoy haciendo muestras o bueno dando datos del tema de la construcción ok no es que vaya a ser demasiadas cosas eso les explica por cierto antes de pasar eso para que no diga nada se ha comprado las monedas y ésta no se ganó todas las revistas en tesoro público acá está las cosas que tú acabas de vender ok esas son las cosas que tú has vendido así que frank y eso sí ya está vendido ya está publicado lo han visto aquí retira los fondos los retiras y ya los tienes tú que así que no es estafa no me he comprado nada de eso estoy haciendo todo con el juego y algún rato meto dinero esto ya se verá tal vez en el pase de batalla que es un poco más interesante pero eso está por verse y luego cuestión al le voy a mostrar también el tema de los puertitos como como es que los he hecho luego el tema de las construcciones ok la explicación básica va a ser la siguiente esto de acá esta caja es lo más importante que tienes en tu construcción ok pero lo van a ver en el tutorial tienen que terminar el tutorial completo para que les den esta caja no me equivoco ya cuando están ahí arriba cocinando para que no sé no sé no sé en qué momento para que termine el tutorial y básicamente les dan esta caja ok esta caja es bastante importante así que puedas asentar tu casa y se asegura algo por el estilo no estoy muy enterado pero yo les recomiendo personalmente que esta base hayan hecho aquí arriba o solamente lo mantengan hasta aquí con el techo y listo esta base no la mejoren ok porque todavía no dénse un tiempo y parmen un poco materiales consigan materiales en mi opinión personal consigan un poquito de materiales diseñan sus armitas diseñan algunas cositas tengan de reserva así sus materiales refinados y todo un poco nada más tampoco se pasen dos años formando en ese uno cuantos días y en acá en el menú en la parte de vivienda que es donde lo vamos a mejorar mejor en lo hasta el nivel 3 solamente el 3 nada más lo podemos mejorar a nivel 4 ya sí que va a pasar cuando lo mejore a nivel 4 parece ser en mi vivienda va a poder ser raideada así como me pueden raidear a partir del nivel 4 ya pueden entrar como se dice mi puerta ya la pueden hackear esta puerta igual o a venir con modos dinamitas la mitad no no son dos dinamitas son como se cuatros pueden volar mis paredes y pueden venir a asaltar esto pueden destruir esto y esto es lo que están buscando por qué porque si no me equivoco esto les da un mapa del tesoro más o menos y les hace ir a una recompensa no estoy muy seguro no he reideado todavía el nivel 4 de vivienda así que no estoy muy seguro todavía pero lo vamos a probar más adelante cuando investigue un poco cómo es el tema la cuestión es cuando re ideas las casas a las que vas tienen que también ser de nivel 4 o un poco más vale esas casas las puedes reidear y te pueden matar si es si el propietario está ahí puede matar y si está por ejemplo su campamento ahí el propietario de la casa y un equipo digamos de sus colegas pues todos ellos pueden matar estás como que con un símbolo hostil y saben que te pueden matar que saben que está yendo a raidear y te van a matar así que de mucho cuidado mucho mucho cuidado por cierto creo que no puedes saquear estos armarios tus materiales creo que no les puedes sacar hasta donde tengo entendido puedes romper y si eres muy mala gente puedes agarrar y pum 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 rompes todo lo que te da gana y pues no sé al final qué pasará con las cosas de esa persona pero en lo personal te digo no lo hagas seguramente se pierden los materiales y eso no es agradable para nadie así que veas el rey de o busca esto si tienes que romper por fuerza mayor pues obviamente hazlo normal a balazos a hacer cuatros como te dé la gana pero la cuestión es que esto es lo que te van a pedir pues resto no hay mucho más que decir el tema de las construcciones son muy sencillos solamente es con la letra f perdón me decía otra persona que me habló y y y así que en este icono del martillito la mano con el martillo o presionando la f dentro de tu vivienda o de todo tu establecimiento puedes realizar lo que son las construcciones ojo ostras perdón 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 acabo de entrar a la cocina te puedo realizar lo que son construcciones ahí tenemos ahí lo tenemos todas estas construcciones tu las puedes uy un momento tu lo puedes obtener en acá en lo que es tu banco de trabajo así para que se sepa ¿no? cosa que ya he explicado antes pero recalco ahora porque es tema de construcciones puedes tenerlo acá ok todo es tú dices ay pero no es que yo quiero tener una pared bien bonita de yeso no sé quién no sé cuántas ok puedes tenerla no sé muy bien cómo se hace ok no te voy a mentir no sé muy bien cómo se hace pero sí sé estas paredes que tienes las debes mejorar ¿a qué te refieres con mejorar? Rubi dime algo bueno básicamente es esto vamos a comprar bueno vamos a elaborar cinco paredes salves ¿listo? así que no puedo elaborar cinco pisos cuadrados cinco pisos en forma de abanico paredes triangulares techos altos techos bajos lo que te dé la gana ahora mismo estamos en a ver barandillas no hay pisos tenemos esos dos paredes muchas paredes techos muchos techos escaleras unas cuantas y accesorios ok le voy a explicar cómo poner el balcón después la cuestión es que los tienes tú agarras tienes acá y dices que reconstruir seleccionas la pared presionas alt para poder moverte un poco de manera más tranquila de nuevo alt y colocar ¿verdad? ya pusiste tu pared ya está todo tranquilo puede quitarme la selección ya tienes tu pared ahí y dices ah bueno perfecto no me gusta ok la retiras o la reemplazas pero yo prefiero retirarla así que al cabo viene conmigo la pared vuelve a mí la puedo reutilizar así que no hay problema para todo eso lo mismo con el tema de los interiores por ejemplo yo tengo ya mesa mesitas lámparas sofás etcétera son cosas que he ganado por si acaso no son cosas que que he fabricado todavía son cosas que me he ganado y papel tapiz los papeles tapices aquí hay una tienda donde te muestra que los puedes comprar los puedes comprar con estos oritos que ganas y son buenos para el tema de de la apariencia de la pared ¿no? pero pues nada más importante que eso esa es la mecánica de construcción que va a haber ahora ¿a qué me refiero con mejoramiento? ok lo vamos a ver ahora procesamos ya hemos visto que esta parte es para construcciones de todo tipo ¿verdad? la parte del mueblecito es para construcciones de los para la construcción de los interiores que pasan a ser por ejemplo las el interior todas estas cositas el mostrado de cocina bandeja plegable camas dobles etcétera 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 todos aquellos que tengan un engranaje quiere decir que pueden ser reutilizados no mejor explicado pueden ser utilizados ¿vale? ¿a qué me refiero? a que si por ejemplo yo tengo un inodoro con bote de basura ok tiene un engranaje ok no es solo adorno este inodoro me sirve para básicamente cagar para eso sirve para cagar la silla de pino ¿para qué? para sentarse me puedo sentar la mesa de centro de abeto ¿qué puedo hacer? nada es decoración simple decoración no puedo hacer nada lo vamos a probar ahora si quieres elaboramos uno ya que tenemos tornillitos no me pide mucho me he comprado por cierto tornillos ya después explico donde he comprado estos tornillos elaboramos una mesa elaboramos una silla no es tampoco la que me gusta más pero bueno en fin para fines educativos y prácticos lo que estén a ver vamos a agarrar y vamos a poner la mesa que hemos fabricado por ejemplo acá lista hemos puesto la mesa ahora queremos poner la silla y decimos la silla la quiero poner acá perfecto comer mesa de comedor de abeto ¿qué se hace? comer uno selecciona lo que quieres comer ¿y qué quiero comer? todos pueden compartir el comer ah bueno si tienen usos interesante que yo sepa no se pueden usar bueno pero este si parece ser que tiene una distinta forma de realizarle un uso con la silla si puedo interactuar de manera física así por ejemplo hacer una animación según parece o utilizarlo ¿cómo me paro? ah vale vale me muevo me voy a asustar colocar y anotar todos pueden visualización de escenas derechas uno por día y aquí pongo comida oh interesante mira acabamos de descubrir otra cosa un error que yo tenía precisamente porque no conozco muy bien el juego pero yo asumía que era así porque a mí no me habían funcionado no sé qué cosa no me había funcionado pero la cuestión es que si se puede interactuar con varios de los elementos de la casa así que perfecto nos viene de perlas nos viene de perlas para tu equipo etcétera etcétera por si quieres hacer una cena muy elegante y todo perfecto pero bueno ya vimos el tema de los interiores que puedes hacer domésticos decoraciones la tienda que básicamente son tus armarios o baúles si les quieres decir para que los entiendan mejor y la tienda la cosa de producción donde ya puedes hacer todas las cosas que te hayan la gana y esa es la que me interesa la banca de deconstrucción desconstrucción quiero probarla quiero ver qué tal es pero bueno cosas aparte que pasao un susto me ha dado el gilipolle vale en el tercer apartado ya tenemos lo que son materiales un poquito más trabajados ok el lienzo que se utiliza para bastantes cosas si no me equivoco en elevación de armas o de armamento si no me equivoco se utiliza materiales laminados que se utiliza en todo absolutamente todo ladrillos de arcilla ya para ir mejorando la casa ladrillos rojos para ir mejorando más la casa o mejorando algunas otras cositas vale todas estas cosas ya las pueden ir observando y también investigando de manera que ustedes quieran ya ven que de todos modos en cada una de las fabricaciones que haya cada cosa que se pueda fabricar siempre tiene su elaboración a su lado izquierdo ok por ejemplo de este solo necesita madera superpegamento ladrillo necesita piedra y arcilla etc 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 aquí te dice claro todo resalta en rojo cuando no tienes materiales suficientes y tú dices ¿qué voy a hacer? entonces ¿cómo lo consigo? ok presionas acá en la parte de los números rojos y aquí te dice cómo lo puedes obtener o aquí también te lo dice cómo lo puedes obtener se le echa con pelaje de animal que se usa para elaborar tejidos de lana propósito sirve para construir edificios se compra a Tony el comerciante de materiales de construcción en el refugio de los cuervos tienda de construcción material reciclado a Tony hay que ir a buscar a Tony para comprar la lana así que tienes que hacer bastantes emisiones ganar bastante dinero de los de los normales por cierto de estos vale de la plata no del oro plata tienes que ganar bastante porque si consume bastante plata el tema de las compras ok por ejemplo tu agarras y dices oh para necesitar 500 ya son 10.000 que tienes que gastar no es no no es barato pero depende quien lo vea también cada quien como lo vea eso ahora nos vamos al cuarto apartado no hay objetos que bien al quinto apartado esto es para la mejor para el mejoramiento de los materiales de construcción a ver vamos a hacer vamos a fabricar para mejoramiento de materiales de construcción se puede construir si vamos a hacer la prueba de uno que para que les pueda explicar como pero puedo construir dos porque tengo dos de cemento el cual voy a ir mejor lo compro una vez 50 mira mira no es nada en 100 5000 madre mía compramos 100 para estar un poco más tranquilo vamos a hacer vamos a hacer 20 ladrillos rojos piedad piedad tengo de sobra y solo puedo hacer 20 en fin así que hacemos ladrillos rojos 20 vamos a la parte de las mejores materiales de construcción y necesito dos laminados dos ladrillos de arcilla y dos ladrillos rojos que ya me había fabricado ladrillos de arcilla porque es para mi mejoramiento de mi vivienda y ladrillos rojos acabamos de fabricar podemos fabricar todo lo que nos pida podemos fabricar 50 al parecer seguro extraño espero que no se termine todo mi material muy bien cada cosa la estamos descubriendo juntos pero que yo 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 la voy a comprar y así al cabo yo las tengo y las voy a guardar también para patrimonios la hora se pasa rápido así que este video básicamente va a ser para esta explicación casi corta o sea ni siquiera ha sido tan corta la explicación pero también es cierto que nos hemos distribuido bastante vale la cuestión es esto tienes que mejorar donde está para mejorar mejoras aquí está todo piso paredes mejoras ahí está pared alta marco de puerta hasta la puerta podemos mejorar vamos a mejorar es una pared alta de nivel 2 marco de puerta marco de puerta de nivel 2 puerta de nivel 1 interesante ¿no? tengo 100 para mejorar toda la estructura ¿de qué sirve que tus puertas o tus paredes o todo lo que tú quieras pongan en nivel 2 sirve para que cuando te reideen una vez subido a nivel 4 la vivienda les sea más complicado les cueste más hasta donde yo tengo entendido eso es lo que va a pasar no puedo mejorar evidentemente porque solamente es una una mejora nada más no debí comprar 100 es demasiado bueno voy a ver que hago pero la cuestión es que no no te van a poder reivindicar tan fácilmente les va a costar más balas más recursos poder reventarte las paredes así que eso básicamente eso es lo que viene a ser la explicación del tema de construcción casi casi completa ¿ok? porque algunos detallitos también nos faltan no estamos construyendo como tal las construcciones ya las haré por la cámara si puedo o si puedo lo grabaré y haré una una subida de velocidad no sé cómo se dice lo adelantaré cuestión de que no sea muy pesado ¿dónde ocultaremos esta caja? no voy a decir dónde la voy a ocultar simplemente voy a mostrarles la construcción o tal vez se me escape y les digo pero no importa la cuestión es que voy a ocultar la caja porque tienen que ocultar su caja no tienen que encontrar esta caja por nadie del mundo no pueden destruirla y luego ya cuando subamos de nivel a medida que vayamos jugando todos juntos pues vamos a ir instalando defensas en la parte de adelante o en esta parte de atrás ¿no? donde queramos nosotros defensas defensas de fuego por último para terminar porque ya está ya habíamos abarcado todo el tema de la construcción que ya luego bueno solo para para por si alguno ya está un poco avanzado y dice tenemos problemas para poner esto o el otro vamos a venir acá componentes de balcón si no me equivoco esto era un problema para ciertas personas que era bastante problemático el tema del balcón algunas personas no lograban hacerlo así que solamente le voy a explicar que el balcón es de la siguiente manera acá perfecto ¿por qué me deja poner acá? porque aquí atrás de esta pared hay un piso por delante a ver un momento vamos a poner cámara libre cámara libre ¿ves? aquí por fuera hay un como chereche hay lo que es un es un piso yo quería hacer un balcón ahí ¿vale? también hacer un pequeño balcóncito yo ahí mirando al piso pero no se puede tiene que ser una pared libre una pared libre y nosotros a esa pared libre recién le podemos poner este componente porque algunos no sabían cómo ponerlo no se pone directamente al piso se pone acá por fuera acá esta pared ahí tienes un pequeño balcóncito para ti ostras bueno tienes un pequeño y bueno para ir terminando aclarando aquella duda y aclarando el tema de la construcción vamos a pedir al tema de los sembradíos para cuando llegues a nivel 3 en tu casita ya podemos ir cosechando todo lo que tenemos vamos a vamos a gestionar gestionamos cosechamos todo nos ha dado tres repollos vamos a comprar semillas en el pueblo si no se tiene lo pueden comprar tienda de suministros igual acá tiene de suministros no cuesta mucho pescilizantes por ejemplo no puedo comprar unos 15 más semillas de esta cosa no lo voy a comprar como está está caro necesito muchos niveles para ciertas cosas a menos que me las den de premio por ejemplo creo que hay unas semillas que me han dado premio no, no me han dado pero bueno vamos a poner algunas de las que nos sobran 1, 2, 3 y ponemos sembrar vale piñas 1, 2, 3 y ponemos sembrar posteriormente agua regaditas perfecto así de sencillo es el tema de los sembradíos en nivel principiante básicamente por así decirlo así que nada pues eso durante este video hemos podido explicar esa partecita y creo que acabamos de manera tranquila verdad si creo que hemos acabado de manera tranquila todo lo que viene a ser el tema de las construcciones y el tema de el tema de los huertos algo más que hay que explicar no sé que ya les podría decir yo en el siguiente video lo que vamos a intentar hacer es básicamente ir a misiones ok sé que es un poco tedioso el último video que he subido es bastante largo es más que todo porque el tema de las misiones no es tan fácil te mandan de un lugar a otro intento acortar el tiempo ya he realizado una misión por ejemplo de la electro tormento y se me ha hecho muy larga la misión se me ha hecho muy largo y eso que ya las he completado rápido al parecer estas misiones hay que de las tormentas hay que cumplirlas rápidamente que cada día hay que ir haciéndolas son diarias y bueno ya mostraré cuando compre el traje también de ahí porque ya tengo suficiente para comprar un traje pero mañana ya haré unas compras más y lo tendré ¿no? por cumpliendo una admisión así que nada habiendo terminado esto y más o menos planeando el siguiente video que son misiones de exploración o algunas misiones para ganar unos punticos extra o elementos extra pues si tienen alguna duda por favor en los comentarios cualquier cosita si yo puedo aclarárselas se las aclararé pero recuerden también soy nuevo igual que ustedes y todos estamos aprendiendo a jugar este juego hay otros más avanzados si perfecto pero no todos tenemos tiempo digamos de ir viendo al 100% el juego y lo jugamos de vez en cuando solo trato de mostrarles lo que me ha costado aprender a mi y lo poco que estoy aprendiendo también del juego espero que les sirva les agradezco que me dejen su like por favor un likecito si no machetazo pero bueno les rogaría un likecito para este pobre hombre también les rogaría si se suscriben me dan un saludito así de hola Rubik me he suscrito un besito así me gustaría mucho pero si no no hay ningún problema agradezco que estés aquí y espero que te sirva mucho lo que te estoy explicando y lo que te estoy mostrando también espero que te diviertas así que nos despedimos que la pasen muy bien oh lo olvidaba casi lo olvido a esa persona que tanto te llama la atención esa persona que estás entregando mucho de tu tiempo y parte de tu ser dile lo siguiente encontrarte quizá fue el destino el universo o la mejor casualidad y sin duda ha sido algo extraordinario encontrarte significó conocer una parte de mi que pensé que no existía y fue inevitable que te adueñaras de mis pensamientos de mis suspiros de mi